¿Qué tal? Te saludan tu compa Jessy, la jefa 99.1. Hoy domingo tienes una cita en Calúa Discoteque, Northwest Highway y la Henry Hines. Ahí va a estar mi compa El Paisa también, tus amigos de la jefa, y además quiero invitarte porque los especiales están pero bien riquicuqui en la barra. Déjame decirte el chat de tequila, la margarita, dos baros, cerveza doméstica, un dolarito. Después de las diez, el cubetazo de cerveza doméstica, veinte baros toda la noche. Dami, gratis, ustedes entran gratis toda la noche, mamacitas. Y además, 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 todos los papacitos entran gratis hoy domingo hasta las nueve de la noche. Así que nos esperamos en Calúa Discoteque, Jessy López y mi compa El Paisa. Y mucho cuidadito con este, güey, porque sí tiene una mano muy larga. ¡Ay, qué rico! Nos esperamos en Calúa Discoteque. Les dije, sobrevisto, falleciado. Y manda la gripa.